Bueno, un salud por ti Suerte, hermano ¿Han visto? Tito se va de vacaciones ¿A dónde irá, no? Ahora que es campeón, al mejor lugar del mundo, ¿no? Es cierto, amigos Al mejor lugar del mundo ¡Tito! Nada más auténtico que valorar tus orígenes Como la nueva etiqueta de Pilsen Callao Que es un homenaje a su historia y sabor tradicional Pilsen Callao, auténtica cerveza, auténtica amistad